de manera telemática, esperando que haya disfrutado de la música y también de nuestra entrevista anterior. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Meche, qué gusto nuevamente poder compartir contigo estos micrófonos de Radio Sonorama. A mí siempre me agrada estar en tu programa juntos con Meche Castro, poder transmitir todos estos lindos conceptos acerca de la baja de peso, del tratamiento para bajar de peso a los pacientes que tienen problemas de obesidad. Hoy con un tema muy interesante, es. Así es. Las dietas de moda, ¿qué te parece, Meche? ¿Qué tan efectivas son estas dietas de moda para perder peso? Invitar también a nuestros amigos oyentes que si quieren realizar alguna consulta pueden comunicarse al cero triple nueve ciento veinte mil cero triple nueve ciento veinte mil para sus consultas. Conocer a qué a qué se refiere doctor cuando habla de una dieta de moda, ¿cuáles son las características? Bueno, principalmente una una dieta de moda, se caracteriza por varios aspectos que la distinguen de de enfoques más tradicionales y equilibrados, donde uno puede ofrecer una dieta con una nutricionista, un deportólogo. Y estas dietas están dadas básicamente por estas características que por lo general prometen algo exagerado, a menudo resultados rápidos y drásticos con una pérdida de peso significativa. Esto puede ser contraproducente porque obviamente está de moda, entonces hacemos la dieta tanto, bajamos de peso muy rápido y pueden tener problemas nutricionales en los pacientes. Otra característica es que produce restricciones severas, porque muchas veces se enfoca solamente en la administración de un solo grupo nutricional. Nosotros sabemos que hay carbohidratos, grasas, proteínas y minerales dentro de nuestra dieta y eso nos mantiene con un balance perfecto en la parte metabólica, pero cuando hacemos dietas de moda las restricciones son severas y suelen eliminar grupos importantes de este tipo de alimentos, lo que puede llevar a tener deficiencias nutricionales. El otro también tema que se caracteriza mucho de las dietas de moda es, por ejemplo, un marketing agresivo. Muchas veces entra con un nivel de marketing en donde tenemos que persuade mucho al paciente, a menudo es sensacionalista, nuevamente ofrece como resultados mágicos y no hay una cura mágica para el problema de sobrepeso y la obesidad y sobre todo hay testimonios personales que no tienen una base científica. Muchas veces está ligado a un tipo de influencer, digamos, un influencer que maneja el tema de la marca de esta dieta y muchas veces está relacionado también a la compra de un paquete con barras proteicas, con polvos, suplementos batidos, suplementos de batido. Bueno, estas recomendaciones están englobadas en todo este manejo de la industria, ¿no es cierto?, para que las personas caigan y me imagino que por eso es que suelen ganar tanta popularidad, doctor, porque ofrecen resultados rápidos que con esfuerzo o con otras intervenciones, pues ese no es el tratamiento precisamente. Claro, porque entra en un tema de un marketing agresivo y sobre todo de resultados fáciles, o sea, si yo puedo bajar de peso, me dicen, usted va a bajar de peso unos seis kilos durante estos tres siguientes meses siguiendo esta dieta estricta, y yo le creo porque también hay una persona que la hizo y me dice que la siga, y las redes sociales me siguen invadiendo en el tema de la publicidad, entonces finalmente es efectivo inicialmente, pero a largo plazo esto no es sostenible, y la desesperación y la frustración que las personas tienen al tema del peso, finalmente las hacen muy propensas a seguir este tema de las dietas. Y todos creo que en algún momento hemos caído en tomar la decisión de tener estas dietas rápidas, estas dietas de moda, ¿no es cierto? Y claro que se obtienen resultados, ¿a qué costo? Pues no siempre lo sabemos, pero lo que sí se hace presente es el tema del rebote, por lo que, como menciona, no son sostenibles. Quisiera que nos indique evidencia científica sobre la efectividad de lo que estoy hablando, estas dietas de moda para la pérdida de peso, doctor. Sí, en general las pérdidas de peso en las dietas se valoran entre los 3, 6 meses y el año. Entonces, por ejemplo, cuando uno hace dietas de moda, este tipo de dietas, se ha visto que la adherencia de la dieta a largo plazo es poco probable que se produzca. Por ejemplo, hay estudios que se han publicado en una de las revistas a nivel británica, donde se encontró que la mayoría de las personas recuperan más de la mitad del peso perdido en dos años y vuelven al peso inicial después de cinco años de seguimiento. Hay otro estudio que analiza un montón de estudios adicionales, más o menos 48 estudios, donde demuestra que la dieta baja en carbohidratos puede llegar a ser un poco lesiva, porque cuando uno disminuye los carbohidratos, la fuente de energía comienza a ser de las grasas, entonces comienza a liberarse mucha cantidad de grasas y las grasas pueden llevar a tener una repercusión directa sobre el aparato cardiovascular. Entonces, no todas las dietas son buenas y lo que se ha determinado es que las dietas bajan carbohidratos, o sea, yo quito los azúcares completamente, comienza a subirse los valores de colesterol, de un tipo de colesterol que es el LDL y que ese LDL tiene una directa repercusión con el tema cardiovascular. Claro, el ideal es que sea, que sea balanceada, que tenga todos los macros, ¿no? Pero en algunos casos, pues, hacer unos ajustes, pero esos ajustes lo tiene que hacer, pues, un especialista. Claro, por eso es que no se puede uno generalizar en el tema de las dietas. Uno no entra en el mismo casillero que a la persona que le fue bien con una dieta específica, porque cada persona tiene una, un metabolismo distinto, digamos así, porque el metabolismo es el que finalmente maneja el peso de una persona. Vamos a decir, una persona que tiene un metabolismo adecuado puede consumir cantidades de calorías que van a ser transformadas en energía, pero una persona que tiene un metabolismo lento, que quema calorías, pero no lo suficiente y se queda con un saldo positivo, vamos a decir, de calorías, es la que aumenta la cantidad de grasa visceral. Entonces uno tiene que medir en forma adecuada, en una evaluación con una nutricionista, en una evaluación nutricional adecuada, con una evaluación deportiva, cuánta cantidad de calorías quema durante el día y si la dieta que le voy a dejar yo es suficiente como para mantener ese equilibrio calórico que a la final va a repercutir sobre mi metabolismo. Porque si no lo logro, lo que voy a hacer es crear un déficit que me va a producir una baja de peso, pero que comienza a tener un efecto, vamos a decir, contrario al que queríamos lograr. El cuerpo comienza a defenderse, su metabolismo baja y a pesar de que comamos poco, ya no vamos a bajar más de peso. Y el dato que ya no bajamos más de peso, la persona se frustra, abandona la dieta y se está haciendo por ahí ejercicio, estaba con gran cantidad de hambre y viene el rebote. porque la persona comienza a comer más derivado de esa ansiedad porque tenía por la comida que estuvo en cierta manera bloqueada por la dieta. Entonces, es sumamente importante que el tema sea manejado dentro de un esquema multidisciplinario con personal capacitado y que le pueda ofrecer una dieta que sea más real, que ofrezca una meta que se va a poder cumplir. En general, así es como deberíamos enfocar la dieta de las dietas. ¿Qué factores determinan, doctor, adicional a lo que ha mencionado, si una dieta de moda será efectiva para una persona en específico? Porque hay una que cumple su cometido, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos factores? Los más importantes son los factores metabólicos. Nadie tiene el mismo metabolismo, no todas las personas tienen el mismo metabolismo. Tenemos que tomar en cuenta, por eso tiene que haber una encuesta nutricional, debe haber una nutricionista, un profesional que maneje esto. Tenemos que tener en cuenta las conductas de salud que tiene la persona, las conductas alimentarias. Una persona que está acostumbrada a comer mucho un fin de semana, que está acostumbrada a, por ejemplo, a tomar bebidas alcohólicas, es semanero, hace solo deporte en el fin de semana, es una persona distinta a la persona que se alimenta adecuadamente durante la semana y mantiene un esquema deportivo permanente y que se cuida mucho en el tema de los alimentos. Es distinta la forma en que vamos a abordar ese primer paciente que el otro paciente. En el primer paciente va a ser difícil manejar el tema de costumbres. Uno se acostumbra a comer mucho el fin de semana, hacer deportes solo el fin de semana y finalmente durante el, eso transforma la capacidad de quema de calorías y el cuerpo como que no entiende muy bien qué pasa con el alimento que estoy recibiendo durante la semana y el fin de semana y finalmente lo que hace el cuerpo es defenderse. Baja el metabolismo y ese paciente tiende a engordar, tiende a engordar, a pesar de que haga dietas durante semana. Otro factor es el tema social. Nosotros no nos podemos privar, por ejemplo, de una reunión social, la forma más importante o la más común, común, digamos, de expresar algo de cariño, de atención a nuestro invitado con la comida. Entonces no podemos tampoco salirnos de un esquema social y psicológico. La comida genera placer, la comida genera alegría, tranquilidad. Estoy estresado como, si estoy triste como, si estoy un poco feliz como y viene consigo el tema social, entonces estoy reunido con mis amigos como. Claro, si quiero celebrar como y si me fue mal también como. La adherencia a estas dietas va a ser difícil dentro de un entorno real, porque es lo que hay que uno llevar desde la parte teórica a la parte real. Voy a poder seguir haciendo las dietas. Finalmente los estudios demuestran que la dieta a largo plazo es poco efectiva. En ese sentido, doctor, quiero interrumpirlo porque tenemos una consulta de una amiga oyente que dice que qué tan efectiva puede ser cualquier tipo de dieta si se encuentra atravesando una etapa de la menopausia. Bueno, ahí hay otro factor, por eso es que decimos, cada paciente tiene un metabolismo distinto. Una paciente que está entrando en la menopausia, comienza a disminuir su tasa metabólica basal. ¿Qué es esto de la tasa metabólica basal? Es la cantidad de calorías que gasta el cuerpo de una persona para mantenerla viva. ¿Cómo se mantiene viva un paciente? Porque su corazón late, porque produce hormonas, porque está respirando y eso requiere finalmente una cantidad de calorías para mantenerla en ese funcionamiento. Ahora, si yo como lo que tenga que comer, pero mi metabolismo bajó porque ya comienza a haber cierta edad donde el metabolismo fisiológicamente baja y tengo aparte de esto la menopausia, mi metabolismo se lentece más y esa persona eventualmente debe estar dirigida tanto hormonalmente, porque fíjate que hay un tema hormonal de por medio. Claro. Y el tema también tiroideo. Hay que vigilar cómo se muestra esta paciente, en qué peso comienza, porque si la persona tiene obesidad y está en la menopausia, lo más seguro es que la dieta fracase porque la tasa metabólica va bajando. Me estoy quedando con calorías dentro del cuerpo que van a generar grasa visceral que a su vez disminuye. El metabolismo entonces entra en un círculo vicioso que es poco probable que sea revertido solo con dietas y ejercicio. Ahí entra el capítulo de la cirugía bariátrica. En pacientes que tienen un metabolismo lento, con mucha grasa visceral, la forma efectiva es lograr un ayuno mucho más prolongado de lo que ofrece una dieta convencional. Entonces, es importante el tema de evaluación personal. Una evaluación personalizada, una evaluación de acuerdo a la edad, a su etapa metabólica, en el tema de la menopausia. Es muy importante que tengamos acompañamiento con el ginecólogo para que él sea la persona que nos vaya diciendo vamos a darle esta suplementación hormonal y cuánto afectaría en tu dieta. Por eso es sumamente importante manejarlo esto dentro de un equipo multidisciplinario. Claro, doctor. Y en ese sentido, ¿cómo pueden las dietas de moda afectar el metabolismo a mediano y a largo plazo? O sea, una dieta de moda, la otra de acá, la de la piña, la keto, la esto. O sea, realmente ¿cuánto puede afectar al metabolismo y al organismo en general de una persona? Eso es lo que te comentaba. La restricción calórica severa que puede generar una dieta finalmente actúa directamente sobre la tasa metabólica basal. Ok. El metabolismo basal va a disminuir porque el cuerpo trata de defenderse. El cuerpo lo que intenta es mantener un peso, el que cree el cuerpo que es el adecuado, el que está, el que comenzó. Por ejemplo, yo tengo 100 kilos. El cuerpo va a hacer lo que sea para mantener los 100 kilos. Si comienzo a disminuir mucha cantidad de calorías inicialmente, si la puedo sostener con una dieta, el cuerpo lo que trata de hacer es bajar el metabolismo para que más cantidad de calorías, digamos así, se queden dentro del cuerpo y mantener esos 100 kilos. Como no es posible, el cuerpo comienza a quemar la grasa efectivamente y comienza a bajar. Pero ¿cuánto tiempo vamos a sostener una dieta baja en calorías con un estómago entero? Y si a esto no le acompañamos el ejercicio, va a ser poco probable que sea sostenible en el tiempo. Entonces ahí viene el efecto yo-yo, el efecto de recuperación del peso, el efecto rebote. Básicamente está dado por un ciclo de pérdida de peso, baja el metabolismo, la persona déjase la dieta y rebota. Y en esos rebotes es más frecuente que comiencen a aparecer enfermedades derivadas de la obesidad. Porque una enfermedad como la diabetes, la hipertensión, el colesterol, los triglicéridos altos, el hígado orazo que estaba como escondida, en el momento del rebote es donde más fácil se ve expresada. Entonces un paciente que estaba prediabético, hizo la dieta, regana peso, se volvió diabético. Un paciente que estaba, que no tenía la presión alta, pero como estaba gordito, bajó de peso, mejoró su parte cardiovascular. El momento que viene esta ganancia súbita de peso, puede desencadenar o engatillar una hipertensión arterial. Sumamente importante también es la pérdida de masa muscular. Acuérdate que la masa muscular es un tejido sumamente noble. Cuando nosotros hacemos ejercicio físico, mantener una masa muscular te permite tener un metabolismo perfecto. Pero si hacemos dietas restrictivas, sobre todo en la parte proteica, probablemente el cuerpo comience a consumir la masa muscular y eso también afecta al metabolismo. Nuestro metabolismo se vuelve lento. Por ejemplo, luego de una cirugía bariátrica donde hay una restricción grande, importante de la alimentación y que podría ser uno de los resultados también una pérdida de masa muscular. Entonces, ¿de qué manera se le equipara para que esto no vaya a ser perjudicial? Esa es una pregunta muy inteligente y súper interesante. Es muy bueno ahorita poderlo... Ponerle perspectivas, ¿no? Estos escenarios. Porque es real. El paciente el primer mes después de una cirugía bariátrica pierde la mitad de todo el peso que perdió. Esa masa muscular. Si yo perdí 10 kilos, son 5 kilos de masa musculoesquelética y 5 kilos de masa grasa. O sea, pierden proporciones iguales de peso. Por eso es importantísimo después de una cirugía bariátrica entrar al mes en un proceso de ejercicio físico que sea guiado, controlado, programado por el deportólogo, por el rehabilitador físico, finalmente por el experto que maneje la parte deportiva. Para que la baja de peso desde el primer mes, que el paciente ya está comiendo sólidos, que se vuelve más fuerte, porque el primer mes es solamente dieta líquida o licuada y el paciente no puede hacer ejercicio físico en forma constante. A partir del primer mes que ya comienza a comer comida sólida, la baja de peso ya se detiene un poco. El paciente puede comenzar a hacer ejercicio físico y con eso mantener la masa muscular y comenzar a perder peso de una forma de mejor calidad, quemando más grasa y manteniendo la masa muscular. Por eso es que la cirugía bariátrica tiene que ser entregada en el contexto de un manejo multidisciplinario. Si no existe un deportólogo que le pueda guiar al paciente en la baja de peso, conservando la masa muscular, se va a ver una baja de peso que no muestra salud física. Se lo va a ver consumido, el paciente comienza a mostrar más los pómulos, los cachetitos se comienzan a hundir, los ojos. Eso es bonito en cierta medida, pero no exagerando. Y comienza a verse, la gente dice, yo no me hago la cirugía porque la fulanita se ve enferma, parece enferma, parece que le hubiese dado cáncer. Eso es lo que dicen los pacientes. Claro, porque esa persona no tuvo una guía nutricional, una guía deportiva, una guía psicológica. Entonces, la baja de peso masiva después de una cirugía bariátrica tiene que ser controlada, guiada, programada por el equipo multidisciplinario. ¿Por qué la baja de peso es más efectiva con una cirugía bariátrica? Básicamente porque no le dejamos comer al paciente, evitamos este efecto rebote, al menos en el primer año. Porque acuérdate que después del primer año, todo se vuelve a hacer en contra del peso de la persona. Y es que no se han adquirido durante ese primer año los hábitos alimenticios saludables como para hacerse ese cambio de vida, ¿no? Y ese switch también en la cabeza de que tengo otra oportunidad. Claro, o sea, yo me operé el estómago, pero la cabeza sigo siendo gordito acá arriba. Y genéticamente también sigo siendo gordito. Entonces, no me puedo ir contra la genética ni mi equipo cerebral. ¿Cómo lo cambio? A la fuerza. Lamentablemente, sí hay un efecto más perdurable en el tiempo con cirugía bariátrica. O sea, nos gustaría que todo sea sin cirugía, una píldora mágica, sin efectos adversos, 100% efectivo, pero eso no hay. No existe esa cura. No existe cura para la obesidad. La obesidad es mejor tratada con cirugías bariátricas dentro de un grupo multidisciplinario con una guía nutricional adecuada. Para que después de ese año, lo que tú dices, todo lo que hemos logrado en la parte de adaptarnos a la dieta, al ejercicio, se vuelva ya no una dieta, una rutina de ejercicio, sino un estilo de vida que le permite una baja de peso perdurable en el tiempo sin que ejerza un efecto adverso en el tema nutricional, en la pérdida de masa muscular o en la parte psicológica, porque comer era rico. Entonces, si yo no logro mantener a ese paciente adherido a mi tratamiento de por vida, porque la baja de peso después de una cirugía bariátrica tiene que ser vigilada de por vida, puedo tener un poco mayor riesgo de reganancia o de baja de peso masiva. Por eso, que uno en los controles al primer mes, tercer mes, sexto mes, después de una cirugía bariátrica, sea hasta una manga, un bypass gástrico, siempre va a haber una curva de baja de peso. Si yo veo que se está yendo muy abajo en la curva, comienzo a actuar. Si yo veo que se está estancando en la curva y comienza a tener un estancamiento en la pérdida de peso, tengo que actuar. Por eso, la cirugía bariátrica no puede ser entregada solamente con una cirugía y ya. Correcto. Y para finalizar, doctor, ¿qué ajustes se recomendaría para para alguien que quiere seguir una dieta, que sí quiere seguir una dieta y pues una dieta tal vez de moda, pero tiene algunas restricciones, ya sean dietéticas o también algunas condiciones de salud muy específicas? Bueno, el primer paso es consultar con equipo médico especializado. O sea, esto no puede ser entregado por fuera del ámbito médico, porque esto tiene que ver con una nutricionista experta en el control de peso. Un deportólogo especialista también en el tema del peso, porque no todos los deportólogos te pueden ofrecer el mismo ejercicio. Si yo tengo mucho peso, yo tengo que saber evaluar bien qué rutina de ejercicio le va a servir a mi paciente que tiene, por ejemplo, artrosis de rodilla. Si, doctor, yo no puedo trocar. Entonces, el deportólogo tiene que generar una rutina de ejercicio derivado y personalizado a mi paciente. Si soy diabético, si soy hipertenso, entonces tengo que hacer una rutina por cada uno de mis pacientes. Entonces, para eso tenemos que evaluarlo dentro de una clínica bariátrica, de una clínica de obesidad, porque el paciente también debes conocer si tiene intolerancia a alimentos. Si tú le estás dejando una dieta que no tiene tolerancia adecuada, entonces no la va a seguir. Tenemos que ver también los alimentos problemáticos, elegir alternativas a estos alimentos y estos productos. Por ejemplo, si es intolerante a la lactosa, si es, tiene problemas con el tema de gluten, viene muy de moda si es que tiene o no gluten en el alimento. Entonces, se vuelve, hay que hacer un fino equilibrio en el manejo de las dietas con un equipo multidisciplinario y eventualmente saber decirle la realidad al paciente. Mire, usted va a bajar de peso si se mantiene la dieta, pero a largo plazo lo más seguro es que usted regane peso si no mantenemos un control, una vigilancia permanente o definitivamente se le es muy sincero al paciente decirle que usted tiene 30 kilos de exceso de peso. 5 de cada 100 personas logran bajar de peso, 95 de 100 tienen que ir a una cirugía bariátrica, pero eso lo va a decidir el cirujano junto con el equipo disciplinario. Doctor, muchísimas gracias por dar estas recomendaciones para las personas que buscan a través de cualquier tipo de dieta solucionar sus subidas y sus bajadas de peso. Ponerse en manos de profesionales es lo indicado y optar por estas opciones que se han adelantado tanto en la ciencia como en la cirugía bariátrica. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos, sus datos para quienes nos están escuchando y nos están viendo para que puedan realizar esta consulta incluso de manera telemática en otro punto del país que no sea la ciudad de Quito. Claro que sí, muchas gracias Meche, saben que nos pueden seguir en las redes sociales, en Facebook como Clínica Bariática Napoleón Salgado, en Instagram como arroba punto doctor punto Napoleón Salgado, en YouTube como doctor punto Napoleón Salgado y también nos pueden seguir en nuestra página web www.clinicanapoleonsalgado.com o llamarnos al teléfono 099-4527-198, 099-4527-198 y estamos listos para poder atender a todas las personas con estos problemas de sobrepeso, obesidad. No olviden que un equipo multidisciplinario bien elegido va a hacer la diferencia entre tener un peso adecuado o sucumbir ante los problemas de exceso de peso y sus enfermedades asociadas. Gracias doctor, una excelente tarde. Gracias a ti Meche, nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!